¡De acción! Creo que hay una combinación ahí como de subgéneros muy interesantes. En Sin Origen. Es una película que es de suspenso, es de acción, es de aventuras. Tiene muchas secuencias de peleas muy interesantes. Hay elementos que realmente nunca se han tomado en México. En algo que es como un territorio totalmente mexicano, como un subuniverso narco y box. Es como muy bizarro. Hay dos maneras para salir, soltando un chingo de lana. La otra es llena de plomo. Reportan a una niña en la caja exterior. ¿Quién chingos son estos cabrones? Vienen por mí. El primer reto fue lograr un universo creíble. Que las escenas sean verosímiles. Que te las creas. Que de verdad te compres que en México puede haber una comunidad de vampiros como esa, una familia así. Que puedan existir un grupo de arcanos que, aunque no son locales, no son mexicanos, están presentes y van a perseguir a esta familia o a este tipo de familias por todas partes del mundo y que puedan estar presentes en México en su forma y en su contexto. Y yéndome hacia la actuación, pues obviamente, por un lado tienes al grupo de actores, especialmente los arcanos, que se prepararon cual dobles de cine. O sea, la capacidad que tuvieron para hacer las cosas que hicieron frente a cámara es maravilloso, impactante. Y qué bueno que fueron ellos. Terminando con el reto de tener niños. Trabajar con niños, sea cual sea el personaje que hagan, siempre será difícil. Y creo que también en este sentido el casting fue un proceso muy bien pensado y muy bien logrado, porque tener niños de esa capacidad y de esa calidad te permite trabajar. Tengo que decir que antes de Sin Origen me seguía dando mucho miedo el terror. La verdad es que no era fan del género y poco a poco le he ido tomando muchísimo cariño y ahora hasta me gusta y ahora hasta quiero más sangre y ahora hasta quiero más cosas. La verdad es que es una experiencia increíble y no se parece a nada de lo que haya hecho antes. Arcanos, stunts, espadas. Tenemos todo junto y eso yo creo que es parte del gran reto que es Sin Origen. Tenemos todo, todo junto en una misma película con un guion perfectamente bien armado. El guion de Casey venía muy bien hecho y lo que hizo Rigoberto con él es espectacular. Está redondito, está dinámico, está rápido. Se cuenta, a pesar de ser una historia bien compleja con muchos personajes, cada uno de ellos perfectamente de dinero, corre solita. Y van a ver una película mexicana con una factura de Hollywood. ¡Acción! 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 fue introducido a Leo Zimbran, TRZ, y él vino a América, nos sentimos y nos hicimos. Yo estaba fascinado por el hecho de lo que el escritó en América y la manera que hemos creado, lo que se veía ahora en una cultura que no era creada por, pero era adaptada por. Y los elementos que se han convertido en la película, realmente elevaron la película. No es tu tipo de genre de película. Le digo gracias, gracias por tomar lo que estaba pasionado y darle tu amor y afectación. Esa es la primera que entiendo, quizás, donde América ha venido a hacer un película de español, en vez de que el español ha venido a hacer uno en América. Entonces, quizás hemos empezado algo aquí. Si tu familia pierdes... Origen. Tenemos muchos éxitos con Sin Origen. Tenemos una película de una alta calidad, hecha con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión, con mucho profesionalismo. Una película arriesgada, una película que no tiene una referencia en cuestión de historia. Evidentemente, los vampiros son personajes de muchos años, pero la forma en cómo está contada esta historia, de lo que trata y de las cosas que integran, tenemos una película de México para el mundo.